Yo estoy a disposición de mi partido, de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio. Pertenezco a un espacio que ambiciona poder ser una alternativa para Córdoba y en esa construcción estoy. No sé si desde lo legislativo o desde lo ejecutivo, pero que voy a estar a disposición, voy a estar. Y si no, estaré de donde esté, pero es una ciudad que amo, que la voy a seguir queriendo toda mi vida y por la cual trabajaré hasta el último día que Dios me permite. 26 de marzo son las elecciones, falta poco tiempo para que se definan los candidatos o precandidatos. Usted dijo que le va a dar el bautismo a una sola persona, le va a levantar la mano, ¿ya lo tiene decidido eso? Sí, sí, ya lo tengo decidido, más que decidido por una cuestión de que entre los precandidatos había un compromiso. Por más que alguno quiera eludirlo, yo ya la decisión la tengo tomada en lo particular, no sé qué hará después cada uno, pero sí lo tengo decidido. ¿El doctor Ricardo Bianchini? Sí, el doctor Ricardo Bianchini. Bien, ¿qué espera para las próximas elecciones en cuanto a su candidato? Bueno, la verdad que dejarle la mayor cantidad de cuestiones ordenadas, de allanadas, todos tenemos un proyecto en común, es un proyecto que debe continuar, es un proyecto de mediano y largo plazo, y nosotros vamos a estar trabajando para que ese proyecto continúe, porque la verdad que es el sueño de todos. Y en eso nos hemos abocado todos estos años, y faltan muchas etapas todavía por cumplir, entonces es muy interesante y es muy importante de que le demos continuidad. Esa continuidad le garantiza, bueno, el equipo que debe continuar, el equipo que gana no se cambia, y me parece que eso está muy bueno, y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque son proyectos de equipo y no son proyectos particulares, y mucho menos de ambiciones caprichosas. Por último, Gustavo, un mensaje para la ciudadanía, para toda la gente que está viendo el programa, en nuestro último programa y ya enfocado a fin de año. Bueno, la verdad que, en primer lugar, felicitarte, Nachi, por el programa, porque la verdad que nos acompañas todas las mañanas y nos informas permanentemente. Felicitarte e instarte a que lo sigas. Sinceramente, hablarle a todos los ciudadanos y a decirles que tomen estas fiestas que se vienen como un lindo momento para estar juntos, en familia, para hacer un, bueno, una... Por supuesto, ponernos a veces a reflexionar lo que pasó durante el año, de las cosas que se hicieron bien, de las cosas que están bien y de las cosas que no fueron tan buenas. Bueno, tratar de analizarlas y de buscar el lado positivo y de ponerse con buenas vibras para recibir esta Navidad y sobre todo el Año Nuevo que entra, que viene, con la mayor de las energías. Y, bueno, y aprovechar, aprovechar a saludarlos, a desearles lo mejor para este 2023 que va a comenzar y que realmente se vean iluminados por la Virgen María y por Dios. y que las bendiciones se derraman en cada uno de sus hogares y el tuyo también, Nancy.